Noticias al día. Maersk, despidos y ganancias. Desplome Economía Latam. China Plus One y OMI, otro fiebre ataque. En el análisis de la semana. TMS, la herramienta que ayuda a clientes en el transporte de carga. FMI, Economía Mundial inicia lenta recuperación, pero la incertidumbre es latente. Presidente Martín Vizcarra, reactivación económica de Perú se dará con generación de empleo a escala nacional. XB1, el avión supersónico presentado en los Estados Unidos. Chile, Banco Central informa superávit comercial de 886 millones de dólares en septiembre. Perú, agroexportaciones alcanzaron 4.158 millones de dólares entre enero y agosto del 2020. México, productores de vehículos pesados solicitan agilizar los trámites y apoyo al transporte de carga federal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y mantente al día con las noticias